Si tienes un pan en tu casa y no sabes qué hacer con él, entonces tienes que ver esta sencilla pero deliciosa receta. Es tan rápida de hacer y queda tan rica que no dejarás ni una sola migaje en el plato. Hola amigos, yo soy Abigail Chávez de Vitalia, acompáñame a ver esta deliciosa receta. Y empezamos por tomar de la alacena un par de chiles jalapeño en vinagre, que igual y los conoces mejor como chiles en escabeche. Yo utilicé tres chiles que voy a partir en tiritas para después partirlos en cubitos y los dejaré de lado para más adelante. Y enseguida voy a tomar cuatro rebanadas de jamón del refrigerador para también, así como hice con los chiles, partirlas en cubitos. Después tomaremos una barra de queso crema que nos llevaremos directo a un recipiente, donde ahí mezclaremos los chiles y el jamón que teníamos listos. Mezclaremos muy bien hasta que todos los ingredientes queden muy bien incorporados, así como una masita. Una vez lista nuestra mezcla, la pasaremos de lado al refrigerador para después tomar un pan del que tengas por casa, que comenzaremos a partir en rebanadas no tan delgadas. Así como una rebanada de sándwich. Para después empezar a cubrir las rebanadas de nuestro delicioso relleno de queso crema con chiles jalapeño y jamón que habíamos dejado listo. Una vez cubierta la base del pan, taparemos con otra rebanada de pan encima y haremos esto mismo hasta terminar con todos nuestros panecillos. Después nos pasaremos directo a un recipiente donde cascaremos un huevo y ahí mismo agregaremos una cucharada de leche entera, así como un churrito de vainilla y por último una pizca de pimienta negra molida. En seguida empezamos a batir con la ayuda de un tenedor o un batidor de globo hasta que quede todo muy bien incorporado. Una vez listo, tomaremos nuestros panecillos y los pasaremos uno a uno por la mezcla de huevo, dándoles la vuelta para que queden muy bien cubiertos. De aquí nos pasaremos directo a una sartén donde pondremos media cucharada de mantequilla que derretiremos a fuego medio. Una vez que hayamos esparcido muy bien la mantequilla por toda la sartén, pondremos nuestros panecillos y dejaremos reposar por unos minutos hasta que comiencen a dorarse un poco. Y en cuanto estén listos, dándoles la vuelta para que comiencen a dorarse por todos lados. No saben lo delicioso que comienzo a oler amigos. Ya solo terminaré de dorar por todos lados un par de segundos hasta que estén listos para retirarlos de la sartén y servir este delicioso postre. Y nuestros panecillos están listos para disfrutar. Los pasaremos a un plato y los acompañaremos con un toque de miel de abeja para darle un sabor especial. No saben lo delicioso que queda. Pero ¿por qué no me cuentas en los comentarios cómo los acompañarías tú? Te estaré leyendo por ahí. Muchas gracias por ver esta receta hasta el final y nos vemos en el siguiente video amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!